Música Ventanas olvidadas Cabellos que con el aire secan Mujeres rotas mirando al mojillo Esperan ver a sus hombres llenar Y solo un día dejó de salir La vida se apagó La mina sigue devorando a la gente En las entrañas de la tierra morir Un abrigo viviendo en el peor En la hora de volver a abrazar Despedida el recuerdo en un beso La montaña de volver a empezar Y en las manos una vida mejor La promesa de sacarles de aquí Pueden arco los ojos escuerden Y en las manos una vida mejor Y en las manos una vida mejor ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música Música